Las teorías sobre la muerte de Michael Jackson continúan hasta la fecha siendo un misterio de principio a fin. Lejos de la enorme figura que representó en la industria, Michael Jackson siempre se caracterizó por sus polémicas decisiones, apariciones conflictivas ante las cámaras e innumerables rumores en torno a su escandalosa vida. Sin embargo, una de las mayores incógnitas es la que gira alrededor de su muerte. Paris Jackson, su hija, dice que el rey del pop fue asesinado por los iluminados, que son aquellos que conforman una sociedad que tiene por objetivo instaurar el llamado Nuevo Orden Mundial, un estado único y global, con moneda, religión y creencias unificadas, que buscarían la perfección del individuo. De hecho, Michael habló en público sobre una conspiración contra él. No dijo mucho al respecto, pero a partir de ese momento ya se había ganado enemigos muy poderosos. A continuación, les dejo dicho video. Estoy cansado. Estoy realmente, realmente cansado de la manipulación. Estoy cansado de cómo la presa está manipulando todo lo que ha estado sucediendo en esta situación. Tienen que decirlo la verdad. Están ríos. Y estudiantes están ríos. 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 Cuando Michael Jackson estaba vivo Había ciertas sospechas de que estaba aliado con la misteriosa sociedad secreta Conocida como los Illuminati Las personas que vigilan la aparición del simbolismo de los Illuminati En la cultura popular a menudo afirman Que las portadas de los álbumes de Michael Jackson Y los videos musicales están llenas de imágenes Illuminati Mientras que algunos sugirieron Que Jackson era un participante dispuesto en las actividades de la organización Otros sugirieron que era mucho más probable Que fuera un agente que se ponía al grupo Si Jackson participó en las actividades de los Illuminati Es evidente que su relación debe haber salido mal en algún momento Según Paris Jackson Ella afirma que su padre dejó caer pistas Sobre personas que eran más poderosas que el gobierno Y estaban planeando matarlo Y estas afirmaciones se hicieron cada vez más frecuentes En las últimas semanas de su vida A continuación Les dejo una de las últimas conversaciones que Michael le hizo A su ex-manager Peter Lo que están a punto de escuchar Es algo fuerte ¿Qué es lo que están a punto de escuchar? ¿Qué es lo que están a punto de escuchar? No sé si puedo decir esto Pero no sé si están a punto de escuchar There may be a group of people They may be a group of people They don't want to get rid of me They don't want me here anymore I don't understand What do you mean? Shut to me I can't talk about it I can't talk about it Or your phone I don't know It's going to happen But I just feel In my soul Only God knows They could shoot me They could save me They could frame me And say I will reduce the wrong drugs They could do a lot of things Hey! Who could do these things? It's not a government It's more than a government But I don't know how to do it I don't care Can you tell me? I don't even care My life anymore I just want my children But ironically I don't care What happened y' associations You are sharing us What happened You're there And I know How to think I can pick you I don't care Michael Algo I don't care I don't care Then I don't care ¿Por algún tipo de grupo secreto? ¿O realmente murió de un paro cardiorrespiratorio como se nos hizo saber a todo el mundo? Las conclusiones, sáquenlas ustedes mismos. Gracias.